Nos vamos a ir a la vecina ciudad de Villanueva porque vamos a entrar en diálogo con el Intendente Natalio Graglia para ver si podemos hablar en términos similares. Graglia, entiendo que nos está escuchando, está en contacto. Los saludo y, bueno, le agradezco que nos esté atendiendo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Bueno, el gusto mío también de poder participar de tu programa. Gracias por el espacio también para poder comunicar a la gente como lo hacemos siempre, de todas las acciones que se van tomando y las medidas, así que siempre destaco el papel fundamental que ha tenido también la prensa en esta pandemia y agradecerte nuevamente por el espacio. Por favor, en realidad el tema primordial es el tema pandemia, pero en la jornada de hoy ha habido un anuncio, un convenio de obra que usted ha firmado con el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, que me obliga a revertir, por lo menos para empezar la agenda de la entrevista. Concretamente, ¿qué consiste lo que han firmado hoy? Creo que es por un monto varias veces millonario. Sí, hemos firmado un convenio con Nación que ronda los 27 millones de pesos para la pavimentación del boulevard argentino. Va desde su intersección con Calle Libertad hasta Calle de Anfún, el fondo se de punta a punta. Tenemos tres proyectos más que están siendo también evaluados y con posibilidad de salir, que son más que nada proyectos de pavimentación de las arterias principales de la ciudad. Es un compromiso que habíamos tomado también cuando planificamos esta segunda gestión y que pudimos llevar adelante, gracias al aporte que ha hecho Martín también de abrirnos las puertas, de ayudarnos con la gestión. Y empezamos a ver los resultados de que Martín también esté hoy ocupando el cargo que ocupa y realmente es algo muy positivo en este contexto tan difícil que estamos viviendo. O sea que estamos hablando de, bueno, 27 millones, me sorprendí por el monto, y estamos hablando de una obra que beneficiaría lo que es Barrio Los Solmos y algún otro allí en Villanueva. Sí, es el nexo entre Barrio Los Solmos y Barrio Florida, pero que también beneficia a todo el barrio Las Quintas, es una arteria principal de la ciudad que, bueno, que pudimos haber terminado ya el tema del desagüe, bajar la cañera de cloaca, pudimos hacer el gas también en el sector que próximamente vamos a estar inaugurando la obra que se la llevamos a cabo en la gestión anterior, comenzamos los trámites con el gobierno provincial, así que esa obra también está próxima para inaugurarse. Y esto también va a ayudar muchísimo porque es una arteria muy transitada y que a partir de la concreción de la obra de desagüe ha hecho que pueda también ser transitada con normalidad los días de duro y cosas que no ocurrían anteriormente. Grable, ahora sí nos metemos en el tema que nos preocupa a todos. ¿Estamos frente al momento más crítico, al momento más difícil que les toca enfrentar a todos? Digo ustedes porque, bueno, ¿quiénes gobiernan de cara a la pandemia? Sí, totalmente, creo que estamos claramente en el momento que lo anunciamos como que iba a estar el pico de casos, no solamente en Villanueva, sino en el conglomerado urbano que representa Villanueva conjuntamente con Villamaría, y realmente en una situación compleja, pero que tenemos que no bajar los brazos y también como lo venimos manifestando ya desde hace un tiempo. Yo creo que a esta altura ya depende de nosotros, estamos bien informados de cómo prevenir los contagios y, bueno, tenemos que ser responsables, hacer las cosas bien para poder evitar que sigan aumentando los casos y corre riesgo las flexibilizaciones o la vuelta a fase 1, como han pasado en ciudades, como lo denunciaba recién el caso de Río Cuarto. Sí. Graglia, ¿se puede considerar que en Villanueva ya hay una suerte de transmisión comunitaria o aún no lo pueden detectar? Sí, a ver, ya hay casos donde es difícil encontrar el rastro, del nexo, perdón, de quién proviene el contagio, y eso podemos estar hablando de contagios, que ya hay contagios comunitarios. Pero para mí yo creo que eso ya tenemos que superar esa parte, creo que no debemos concentrarnos, sí tenemos que concentrarnos en el cuidado personal, que es fundamental. Y creo que sobre todo cuando hablamos de volver de fase, creo que lo que hay que empezar a tomar conciencia y tener en claro que la mayoría de los contagios que se han venido produciendo han sido desjuntadas, que no están permitidas, con lo cual tenemos que madurar en ese sentido, ser responsables y entender de que no solamente es una decisión de cada uno, sino que en cada juntada estamos haciendo un daño también a la sociedad en general. Entonces tenemos que realmente entender y recapacitar y aflojar un poco con el tema de esas reuniones que se hacen, que son las que, donde sea la mayor fuente de contagio. Graglia, en los pueblos, en las ciudades más chicas, hay una marcada preocupación, me lo han hecho llegar a lo largo de la semana los intendentes, porque algunos cambios de criterio en los hisopados, la demora en los hisopados, la demora en los resultados, le está llevando una mayor presión social a la que ya asisten de por sí a la hora de tratar de dar respuestas a todas las cuestiones que debe dar respuesta un municipio. En ciudades un poco más grandes, como es el caso de Villanueva, ¿esto también por ahí lo sufren? Claro, hay una gran demora en los resultados y en los hisopados, y también hay una cuestión que si uno ve la demora que tienen, tampoco se termina siendo efectivo cuando uno termina detectando los casos, más allá que se viene haciendo un esfuerzo muy grande del COE para aislar los contactos de los contactos, y eso también ayuda, pero a veces se tiene muchos días una persona en aislamiento solo por prevención, y creo que eso es lo que molesta un poco, pero a mí me molesta mucho más que esos contagios se dan por negligencia de la gente, que también tiene que ver con eso, a veces algún miembro de la familia comete alguna negligencia o algo que no está permitido realizar, y por eso pasan después las consecuencias estas de tener que esperar un tiempo largo el tema de los resultados. Yo lo que pediría es que en vez de quejarnos de eso, nos pongamos las pilas, como quien dice, y realmente tratemos de cumplir con lo que se nos indica, y evitar las reuniones familiares, o las reuniones con amigos, que son, vuelvo a insistir, tranquilamente más del 90 y pico por ciento de los casos han salido de allí, entonces tenemos que empezar a tener responsabilidad, y después de los casos que se dan en esas reuniones, bueno, también se terminen contagiando la familia, entonces tenemos que ponernos serios en este tema y dejar de manejarnos de forma individual para pensarlo de manera conjunta, global. Graglia, le hago una pregunta, ya para ir cerrando una más. Algo dijo usted, pero no me terminó de quedar claro. Bueno, la posibilidad de regresar de fase, de anular, si se quiere el término, algunas de las flexibilizaciones, en esta jornada el intendente de Río Cuarto, Llamosas, volvió directamente a fase 1 en una ciudad donde no es menor el tema de que están a meses de votar, nada más, con todo lo que ello implica. Pero digo, en ciudades como Villanueva, ¿está la posibilidad de estar latente si hubiera una multiplicación de casos? Ojalá que, Leo, que no lleguemos a esto, que la gente tome conciencia e insisto con esto, Leo, porque no hay contagio masivo por el desarrollo de la actividad comercial, no hay contagio masivo porque la gente salga a entrenar, no hay contagio masivo porque la gente vaya a un gimnasio, no hay contagio masivo porque la gente vaya al negocio de la esquina, ni tiene que ver con el horario de sesión. Yo creo que acá lo que tenemos que entender y creo que la vuelta de fase termina siendo un castigo para todos por negligencia de algunos pocos, entonces tenemos que tratar de evitar la juntada, es fundamental eso. Y que la gente también nos ayude porque ya es muy difícil dar abasto con la cantidad que se realizan denunciando estos hechos, denunciándolos y que nosotros podamos actuar mucho más rápido y que trabajemos de manera mas severa también. Y un poco también se objetaba cuando habíamos dispuesto el tema de las multas. Algunos objetaban el tema, aparte de la pandemia y las multas, pero hay las multas por algo que hacés que no se tienen que hacer, entonces me parece que tenemos que ser responsables y ojalá que si sea las multas, sea también la justicia interviniendo, imputando a los que hagan la juntada, que si es la herramienta que hay que usar, bueno, tendremos que usarla y evitar estas juntadas grupales que se hacen, que son el foco de la mayoría de los contagios. Graclia, le agradezco muchísimo este contacto, ha sido un gusto. Bueno, no vamos a falsear la realidad, está con muchas gestiones, está con muchas actividades, nos atendió minutos previos a la grabación del programa, así que le agradezco muchísimo una vez más. No, Leo, por favor, al contrario, agradecido como siempre y gracias también por todo el trabajo que hace y ojalá que este programa y el mensaje que damos sirva para que la gente tome conciencia, sobre todo los más jóvenes, que es donde más se dan estos casos de la juntada, y empecemos a tener responsabilidad para no padecerlos todos como sociedad.